Unidad 8 ¿Podría hablar con David, por favor? ¿Está Sandra? Me gustaría hablar con Nuria, por favor. ¿Tiene tiempo para hablar? ¿Podría hablar ahora? ¿Es mal momento? ¿Estoy llamando en mal momento? ¿Acaso te pillo en mal momento? Lo siento por llamar tan tarde. ¿Sí? Hola. Sí, soy yo. Soy María. ¿Quién es? ¿Podría hablar un poco más fuerte, por favor? ¿Podría bajar la voz un poco, por favor? ¿Podría hablar más despacio, por favor? Disculpe, ¿podría repetirlo, por favor? Un momento, por favor. ¿Con quién quiere hablar? ¿Le paso la llamada? Es para ti. Hay una llamada para ti. Espere un momento, ahora le paso. ¿Te llamaré luego? ¿Le importaría si le llamo más tarde? ¿Le devolveré la llamada tan pronto como pueda? Me pondré en contacto con usted, por favor. Me pondré en contacto con usted próximamente. Por favor, llame de nuevo en diez minutos. ¿Podría volver a llamar diez minutos más tarde? La línea está ocupada. Estoy conduciendo y no puedo contestar al teléfono. Lo siento, pero acaba de salir. Lo siento, pero él acaba de salir. Tengo otra llamada. Estoy en medio de una cosa. No puedo hablar con usted por mucho tiempo. Si alguien llama, no estoy aquí. La conexión no es buena. La conexión de la llamada no es buena. No tengo cobertura. No le oigo bien. Cuelgue, le voy a llamar de nuevo. ¿Quieres dejar un mensaje? Dile que José llamó. Dile que me llame. ¿Podría decirle que me llame? Avísele que me llame al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué? 잘못 걸려 un 전화. Creo que te has equivocado de número. No hay nadie con ese nombre. ¿A qué número ha llamado? Por favor, revise el número otra vez. Creo que me he equivocado de número de teléfono. ¿A qué número puedo llamar? Hablamos pronto. Gracias por llamar. Tengo que colgar ahora. No olvides llamarme. Llámame cuando quieras. Me molesta que me llamen tanto con publicidad. La mayoría de las llamadas de números desconocidos son llamadas de spam. Cuando recibo llamadas de spam, siempre las bloqueo. Lo siento, no me interesa. Cuelgo la llamada. Instala una aplicación para bloquear el número de spam. ¿Cómo has conseguido mi número de teléfono para hacer llamadas publicitarias? ¡Felicitarias!